bienvenidos hoy vamos a hacer una trapa mosca ecológico como llega el calor aparecen las moscas de la fruta son estas que hay muchas y pequeñas también aparecen la clásica mosca del hogar mira en el fondo de la compostera se crían las larvas te invito a armar uno muy buenas tardes bienvenidos al taller de huerta y jardinería como se viene el calor con la primavera también aparecen algunos insectos indeseados para nuestra huerta y nuestro jardín y por qué no para la casa una de las que está apareciendo mucho en mi compostera es la mosca de fruta y también aparece la mosca de hogar un poquito más grande la mosca de fruta es muy chiquitita las larvas estaban en los lixiviados así que las estoy combatiendo pero hoy quiero compartir un tips para ustedes para acá está súper fácil y económico para hacer que necesitamos es una trapa mosca digamos casero huertero una botella de gaseosa la que tengan lo que hice fue hacerle pequeños agujeritos yo calenté un destornillador en la cocina tengan cuidado y espero que se vean solamente en esta franja del medio hice algunos combinados no los hagan mucho más grande porque si no va a entrar y salir la idea es que entre pero que no salga sí y mantenemos la tapa lo podemos hacer con vinagre de manzana como no tengo lo vamos a preparar vinagre común desde la ensalada que tengamos en casa y una manzana sí y lo que vamos a necesitar es agua nada más que agua y un pedacito de alambre dulce que también tenía en casa y alguna pinza para manejar lo que es para colgar y para el final súper fácil lo primero que vamos a hacer les voy a enseñar pelamos no hace falta en su totalidad pero media manzana la cáscara ya no sirve es lo que va a traer a las moscas para que se metan y una vez que ingresan en la botella ya no salen las voy a cortar un poquito más chiquito porque no sé si me va a pasar por el pico pero la idea es que pase por el pico de la botella si no hacemos un poquito de fuerza y el vinagre que es en base a alcohol va a ayudar para que esa manzana comienza a liberar el gusto y el sabor que es lo que va a traer a la mosca si ustedes tienen en casa el vinagre de manzana lo ponen directamente y se puede hacer miren con la cáscara de una manzana o la que puse va bien después ustedes quieren agregarle más bárbaro porque manzana porque tiene ese sabor dulce y a las moscas les encanta no les pasa que a veces dejan a veces la banana un tiempo arriba la mesada con la mesa y ya al otro día están las mosquitas también pasa cuando se descompone la cáscara de una naranja o generalmente cuando la dejamos mucho tiempo en un cajón bueno ya aparecen y uno dice de dónde aparecen no bueno por las frutas y el sabor que cuando empiezan a descomponer emiten y le voy a poner un pedacito de manzana directa también igual con la cáscara está bien perfecto y ahora vamos con el vinagre que cubra esas cáscaras que puse y se va a encargar un poco con el tiempo de descomponerlas más y que salga el olor característico vamos un poquito más con cuidado porque yo ya hice agujeros alrededor de la botella y puede salirse el vinagre no tenía de manzana repito así que lo vamos a hacer como va me parece que va bien un poquitito más genial va a andar súper bien este es el que uso en casa siempre y ahora fíjense la misma cantidad que pusimos de vinagre o la manzana lo vamos a poner de agua agua común de la canilla yo puse acá la pavita a ver si puedo con la pavita es más chiquita no la quiero voltear tanto porque tiene los agujeritos ahí va que es mi pavita que uso para regar que les enseño a ustedes más o menos la misma cantidad de vinagre ahí va ahí va chicuelos yo creo que ahí va a andar bien recuerden vinagre y misma proporción de agua y lo que van a poner es la tapa y último paso alambre dulce se le dice porque se puede manejar fácil voy a hacer un tipo banchito del pico iba a ponerle hilo también que puede ser o tanza pero tiene que ser un hilo resistente porque este pesa bastante acá lo que tengo que hacer con la pinza así o así es un burrito porque no lo va a aguantar en jardinería prendemos y huerta de todo el manejo de todas las herramientas siempre con cuidado porque el alambre también está un poquito oxidado este que tenía en el galpón ahí me quedó y acá arriba le voy a hacer un ganchito tipo percha ahí es este más fácil y ahí quedaría para colgar donde en la rama de un árbol lo pueden colgar cerca de alguna galería que tenga flores también en algún porch de la casa o del patio donde vean que hay concentración de las moscas quedará acá quedó bueno la otra opción es si no tienen vinagre de manzana o vinagre de la manzana le pueden poner cerveza un poquitito y la misma proporción de agua siempre con agua le pueden poner vino tinto un poquito de vino tinto y la misma proporción de agua y sidra bueno ahora no estamos en la época de las fiestas pero la sidra sirve y fíjense que la sidra se envasa la manzana y ananafis también les encanta a las moscas así que vamos a probar una vez que ingresan ya se quedan ahí no salen más y este sería nuestro atrapa moscas huertero como propuestas para esta semana anímense y me mandan sus producciones lo que hice acá fue probar probar los zetas de los pilantos eso cambiar el lugar a ver qué pasaba así quedó muchos abrazos profe cari no salen más no salen más